Buenas noches, Pepe. Pues nada, primero esta noche histórica para Unida y Desarrollo porque después de cuatro años en el Gobierno, después de cuatro años teniendo siete concejalías y siendo Teniente Alcalde, pues volvemos a presentarnos, vuelvo a presentarme como candidato con mucha ilusión, con muchas ganas de terminar todo lo que hemos empezado. ¿Y qué quieres que te diga? Ilusión, compromiso, fuerza, ganas y de darle al pueblo lo mejor, de darle al pueblo trabajo, de darle al pueblo vida, de darle al pueblo lo que necesita. Nosotros estamos dispuestos, nosotros estamos preparados, creo que el grupo humano que forma Unida y Desarrollo es un grupo humano preparado, preparado desde el 1 hasta el 20, desde el 20 hasta el 1. También hemos tenido los pedáneos que también están con nosotros. Creo que podemos hacer un gran papel en Abarán, creo que podemos hacer un gran papel en el Ayuntamiento y creo que el día 28 cuando se vuelquen las urnas, pues Abarán habrá hablado y nosotros pues estaremos orgullosos de lo que nos dé. Creo que hemos trabajado para luchar por lo máximo, como todo el mundo. Gracias. Hablando de trabajo, sí que me gustaría un poco que nos comentaras un poco, porque ya no es solamente presentarte como nuevo, sino porque llevas cuatro años gobernando, sabes lo que es gobernar y qué proyectos se han hecho, qué no se han hecho. Pues mira, yo mañana noche que tengo mi presentación y la presentación del Grupo de Unión y Desarrollo, nuestro punto fuerte van a ser los polígonos para traer trabajo distinto al pueblo. Hay que conservar lo que tenemos, hay que mimar lo que tenemos porque no podemos perderlo, pero sí que a nuestra gente joven hay que darle otras oportunidades. Entonces estamos dispuestos a hacerlo porque sí que es verdad que se han comenzado. Los polígonos son una realidad, no es ninguna invención, como lo ha sido en los últimos 30 o 40 años en Navarán. Yo sé que eso, pues hay mucha gente que no lo acepta, hay mucha gente que le está dando vueltas, pero el polígono de los Lucas está ya, está ya pero en dos o tres meses y el polígono logístico de Casablanca pues estará en unos seis o siete meses. Así que he empezado, claro. Así que yo estoy muy contento porque ha sido una labor muy, 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 muy de hormiga, muy de poco a poco, muy de muchísimo trabajo, de se atancan muchos papeles, ya no aquí sino en Murcia y estoy muy contento por la labor que he hecho. También tengo que felicitar al equipo de la oficina técnica que he tenido a mi cargo hasta ahora, porque han sido unos gregarios importantísimos en la vida que he llevado, en la vida de estos cuatro años al frente de esa oficina. Entonces creo que el trabajo que hemos hecho es muy importante para Navarán y veremos pronto los frutos y los frutos serán pues trabajo, que es lo que hace falta en Navarán, trabajo. Y ya he dicho que tenemos que cuidar lo que tenemos, lo quiero dejar muy claro, lo que tenemos hay que cuidarlo, hay que mimarlo porque hemos vivido toda la vida de ellos y tenemos que seguir viviendo. Y para finalizar, ¿cómo se presenta la campaña? ¿De actos, de proyección, de programación? ¿Cómo lo vais a hacer para llevar al pueblo, a los ciudadanos a enseñar vuestro proyecto? Pues mañana a las nueve y media presentamos el equipo al completo porque tenemos un equipo fenomenal, fantástico, a las nueve y media. A mí como candidato viene a presentarme un amigo mío de toda la vida, que es el doctor Joaquín Gómez de Galvez. Seguidamente tendremos actos en Olla del Campo, tendremos actos en San José Artesano, tendremos actos en Barriada Virgen del Oro y porque estamos teniendo continuamente reuniones con asociaciones y con el público en general que nos llama. Vamos a ir a los barrios, vamos a ir a las calles porque el color del voto de Unión y Desarrollo está en la calle, el color del voto de Unión y Desarrollo está en las barriadas, está en los paisajes, está en el río, está en el entorno de Avarán, está en el Avaranero y en la Avaranera. Así que creo que estamos preparados todos para que Avarán florezca, como soy viva, que no diga a la gente que está muerta. Así que vamos a preparar a los abaraneros para un futuro inminente. El futuro inminente o despegamos ahora o nos vamos a morir. Entonces no podemos dar un paso atrás, tenemos que dar un paso al frente. Yo le quiero decir a la gente que piense que Unión y Desarrollo está preparada para gobernar. Hemos estado cuatro años gobernando, hemos hecho muchísimo, muchísimo por el pueblo. Habrán cosas que ni por el forro se lo creían. Solamente puedo decirte que en turismo estábamos en cero. Hoy estamos en matrícula de honor. Tenemos una bandera que solamente hay 104 en España. Eso quiere decir algo. Tenemos una ruta de las Norias que cuando encontramos las Norias estaban destrozadas. Hoy son la envidia de la región de Murcia. Estamos en el número uno de la página web de la región de Murcia, de la Murcia turística. Entonces creo que se ha hecho lo máximo. Tú sabrás que también en Fitur llevamos cuatro proyectos que empezamos a trabajar con un grupo de gente entre los cuales estabas tú. Entre Norias y Gigantes, de rutas por Avarán, Avarán Puerta del Valle y por último la de este año Avarán te sorprenderá. Hemos puesto los cimientos, hemos puesto los cimientos del turismo. Había gente que no creía en el turismo, pero Avarán necesita vivir del turismo. ¿Por qué? Porque tenemos un museo del agua al aire libre, tenemos un museo de agua al aire libre que solamente le falta, que mañana lo diré y hoy lo puedo adelantar, el que arreglemos el puente de Nicolás y hagamos visitable el motor Resurrección y la central de Nicolás. Y vamos a ser la envidia de la región de Murcia. Empezando por la Noria de la Valladon García, pasando por la Noria Grande, Candelón, la Ñorica, el parque del Caño, el parque de la Noria Grande, el parque municipal, el Jarral, lo que te estoy diciendo, el puente de Nicolás, que lo vamos a arreglar inminente. Creo que vamos a ser la envidia de la región de Murcia en cuanto a ese abrazo que nos pega el río Segura y que debemos aprovecharlo. Si no aprovecha Avarán eso es para matarnos. Entonces yo estoy dispuesto a aprovechar todo. Tiene que venir trabajo distinto, pero el turismo no lo podemos olvidar. De hecho se nota. Los fines de semana estamos obteniendo miles de personas. El otro día decía que habíamos puesto Avarán internacionalmente. Sí que lo hemos puesto internacional. Los miércoles y los jueves hasta junio están viniendo más de mil austriacos. Eso, ¿dónde se ha visto y cuándo se ha visto? Y comiendo en un restaurante de Avarán, dejándose el dinero aquí, haciendo la ruta de las Norias, haciendo los cuatro parques. En fin, yo creo que hemos puesto nuestro municipio donde debía estar. Las bases están hechas. Ahora tenemos que sacarle partido. Pues nada, Jaime. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Pepe. A vosotros. Y que tengamos suerte todos.